Estamos hablando, muy buenas noches, de tormentas, esas tormentas que hoy han vuelto a ser acto de presencia, además de muy intenso, muchos puntos del interior del este peninsular y que los próximos días, además, también darán que hablar. Fíjense cómo en la evolución de precipitación podemos apreciar cómo esa perturbación que ha dejado ese aparto eléctrico tan importante en el cuarenta nordeste peninsular de cara a mañana, además, va a ir desplazándose áreas del nordeste, lo que se traduce en que esas precipitaciones serán más importantes, tomarán más la relevancia en estas regiones para dar paso a una tregua de cara al martes y el miércoles de nuevo podría ser un día complicado en muchas regiones del país, incluso podrían llegar los cambios el miércoles a áreas del este, el Mediterráneo, donde tanta falta. Hace momento para mañana comenzamos semana, lunes, con esas tormentas aún, chubascos que se darán desde por la mañana en áreas del Cantabrico más oriental, en Navarra, en buena parte a Aragón, y ya de cara a mediodía irán trasladándose paulatinamente a una parte de Cataluña, Castellón, incluso llegando también de forma tormentosa a Baleares, y lluvias débiles que esperamos durante, sobre todo la segunda mitad de la jornada, en el tercio norte peninsular, en el resto, en la zona centro, en el sur, jornada tranquila, si acaso con nubes de evolución, creciendo en zonas montañosas del interior del este peninsular, en los sistemas béticos, y en Canarias también lluvias débiles, sobre todo por la mañana, al norte de las islas más montañosas, con más sol en la segunda mitad de la jornada, y en la cara sur de las islas, temperaturas con pocos cambios, y es cierto que esa masa de aire frío que se traslada a áreas del nordeste hará, precisamente, que aquí, sea donde desciendan las temperaturas de cara a mañana, a 19 grados de máxima en Barcelona o en Girona, y en el resto siguen aún valores bastante agradables, algo más suaves, en el tercio norte, de cara al martes, sí que esperamos por la mañana un día más de tregua, más tranquilo, con nubosidad, que irá ganando terreno, y que ya por la tarde dejaría algunas precipitaciones en áreas del noroeste peninsular, y también chubascos, de cara a la tarde hacia el interior del este, de Castilla-La Mancha, también interior de la Comunidad Valenciana, y el miércoles, como veíamos, día bastante complicado, tenemos esas precipitaciones que irán regando durante la jornada buena parte del país, y al final del día se prevé que incluso dejen tormentas importantes en la Comunidad Valenciana, hacia el este de Castilla-La Mancha, sur de Cataluña, incluso también llegando al archipiélago balear, este día de nuevo descenderían ligeramente las temperaturas en amplias regiones del país. Siguen las tormentas, sobre todo de cara a mañana en el nordeste peninsular, que pasen una muy feliz semana.